¡Uy! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Te quiero, bésame Bésame mucho Sí que tengo miedo a tenerte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Te quiero, bésame, bésame mucho Sí que tengo miedo a tenerte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirar Tus ojos verde junto a mí Pensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Te quiero, bésame, bésame mucho Sí que tengo miedo a tenerte, perderte otra vez ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! Vom, título ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana, ticara! ¡Vamos, gitana! Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Ay, besame Besame mucho Si, como si fuera esta noche La última vez Ay, niño, te quiero Besame, besame mucho Si, que tengo miedo Tenerte, perderte otra vez Si, que tengo miedo Quiero tenerte Y me a perderte Y me a perderte Perderte, perderte Si, que tengo miedo Si, que tengo miedo muy bien aplausos, aplausos bravo, bravo maestra gracias gracias